¿Qué subió dos canciones? Ay, no, hey, ¿no tiene un aire a Rihanna? O estoy flasheando Lismar No la conozco, eh Si no existe me lo invento Porque tengo un lápiz muy violento A ti te sobre el apoyo y te falta talento Aficialo, tigre, y lo dejo sin aliento Y como lo minera, mi problema yo lo enfrento Y tú, tú no eres de nada, lo tuyo basura Como la coca que en decapa, Pablo, yo soy pura Me tiran y no le contesto siempre con altura Eh, eh, pará, pará, pará La dejo completa y después... Porque si no voy a estar cortando cada ratito, eh Pero me hace acordar una que ya estuvo ahí En bizarra, boludo, una rubia No, no sé cómo se llama La mexicana, sí Esa envidia te va a matar Pa' eso no hay cura Y yo soy la Mura La Mura ya china Desperdizo mi letra Si le tiro etamina Me veo tranquila Pero me crie en la esquina La calle me enseña Se tigre pero fina Tengo a tu combo Cabeciando Todo mi tema En la joda Y al que no le gusta El estilo Que cargo Que se joda Ellas no brillan Como yo Y eso Le incomoda Tira la piedra Y esconde la mano La llorona Me tiran Puya Pero mi nombre No lo mencionan Ellas no brillan Como yo Y eso Le incomoda Tua quieren Pareces Yo soy la moda Limal De un estilo anormal La plaza es como Tor DJ en el combal A mi no me importa Si te da igual A mi no me importa Si te da igual Total mi cuenta Se convirtió andro El rap de la no barra De mi lumbar Díreme cabrón Que no voy a fallar Tu eres dura Si no estripe en el pulpar ¿Quién te dijo Que tú sirves para rapear? República Dominicana Yo soy una soberana Me voy a morir corona Como la princesa Diana Me aparto en dos La lengua Tengo una katana Y si me cierras la puerta Yo le tumbo la ventana Yo soñé con expresarme Nunca con dinero y fama Pero los dos me llegaron De la noche a la mañana Y ahora con billetes De si entiendo la cama Hasta mi perrito En el cuello Tiene cubana Se mean en los pantalones Todita le temen A la luminera De tanto cargaran Mis hijas en la espalda Ya siento que se me jodió La cadera Sacan un tema Y su público reacciona Comentándole emojis De calavera Vivo como si mañana Me muriera Tengo respeto Talento tiene cualquiera Hasta color Le unimo el barco Se intenta navegar En el mar del Lee Mis cuartos son muchos Pal banco Y abajo en la cama Yo lo escondí No me tire al ser No, 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 no No, no me gustó Para nada, boludo Parece si a mí Todas quieren competir No son cantantes Son comediantes Que hacen el ridículo Por sonido Y la para Por eso la aprendí No se esperaban Este junta con el beat Hoy en la cima Y mi cuerpo no lo vendí Como un gare El micrófono lo encendí Piach No, boludo No sé si soy Hater, boludo Pero no me gustó, boludo Es como No, no está bueno No, se cae Se cae Es como un estilo Re raro, boludo Y me hizo acordar mucho A eso A lo que decía Peque Que creo que era La de Bizarra Mexicana No sé cómo se llama A esta No, esta parte no Ve, esa Tipo, no No, no sé, boludo No sé A ver, vamos a la otra No me gustó, boludo No me gustó No me gustó, boludo Gracias.